Es importante conocer que el cáncer de cuello uterino todavía representa hoy en día un importantísimo problema de salud pública a nivel mundial. Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rocío Luna y os voy a dar la clase de cáncer de cervix o de cuello uterino. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Es el cuarto tipo de tumor más frecuentemente diagnosticado en mujeres y tenemos que tener en cuenta que el 83% de estos tumores se diagnostican en países con bajo índice de desarrollo, lo cual supone una altísima grana de morbi y mortalidad en estos países. En España, sin embargo, ¿cómo estamos? Pues en España estamos en un segmento de baja incidencia. Somos uno de los países con menor incidencia de cáncer de cuello uterino. Estamos actualmente en un momento en el que están empezando a ver una variación en las variedades que se diagnostican con un aumento de la variedad glandular. No sabemos muy bien por qué, si esto traduce un cambio en la incidencia de los diferentes tipos de virus del papiloma. Sin embargo, a pesar de que en España sea un país donde hay una baja incidencia de cáncer de cuello uterino, este representa el segundo tumor más frecuente entre mujeres de 15 a 44 años, lo cual no es nada despreciable. Seguiremos con un repaso anatómico. ¿Y es que qué es el cuello uterino? Pues el cuello uterino es la parte final del útero, es la zona que lo comunica con la vagina. El cáncer de cuello uterino se desarrolla en estas zonas del epitelio cervical y atraviesa infiltrando principalmente el estroma. Se disemina mucho localmente el cáncer de cuello uterino a través de la membrana basal, invadiendo el estroma cervical y después invadiendo poquito a poquito por proximidad el cuerpo uterino, los parametrios, la vagina y después por contiguidad vejiga o recto. Todo ello suele suceder mucho antes de provocar las metástasis y después de esto, una vez se ha desarrollado localmente, muchas veces lo que hace es enviar células a los ganglios de la zona y de forma habitualmente escalonada. Los ganglios de la zona que nos encontramos son los ganglios parametriales, que son los que están justo al lado del cuello uterino y después de los ganglios parametriales las células malignas irán invadiendo la zona obturatriz, posteriormente la zona de la ilíaca externa, pasando a la ilíaca común y subiendo hasta la aorta inframesentérica, que es un límite importante en ginecología, la arteria mesentérica inferior y después supramesentérica. No hay que olvidar que hay otras vías de drenaje aberrante desde el cuello uterino, principalmente puede ser a través de uterosacros de los ligamentos que anclan el útero al hueso sacro, pues a través de los ligamentos uterosacros hay cadenas ganglionares que van a drenar directamente a ilíaca común o a aorta y después hay otra muy importante y nada despreciable que es fuente de una cierta polémica en la ginecología, que es aquella que es a través de los vasos infundivolopélvicos, de los vasos gonadales. A través de los vasos gonadales pueden subir las células malignas hasta afectar directamente los ganglios aórticos supramesentéricos sin haber afectado las zonas más cercanas al cérvix y esto tendrá importancia después en la cirugía de estadificación, ya lo veremos. Es importante conocer que la zona genital, el sistema de continencia urinaria y de continencia fecal, así como ya más temas de orgasmo y de salud sexual, vienen inervadas por una cadena simpática y parasimpática por una combinación de ambos sistemas nerviosos. Hay que conocer el aporte simpático de esta cadena, que es a través del plexo hipogástrico superior, que se divide en los nervios hipogástricos y darán en el parametrio, se juntarán con los nervios provenientes de las raíces sagras que aportarán la inervación parasimpática, formando un plexo, que es el plexo pélvico inferior, justo al lado del cuello uterino, en la zona del parametrio, de la zona más inferior del parametrio. Esto tendrá muchísimas connotaciones después en el tema de la cirugía, de la histerectomía radical y de las posibles consecuencias que tendría la histerectomía radical en la continencia o en el sistema de la salud sexual. No es nada despreciable y os recomiendo informaros más sobre este tema porque ha sido un tema bastante desconocido hasta los últimos años y que ha afectado de forma seria la salud de las mujeres. Y todas estas estructuras, los nervios, los vasos, los gangles, el sistema linfático, ¿por dónde corre? Pues corre por unas estructuras fibrosas que son lo que se podría, algunos grupos llaman parametrios, que forman parte también del sistema de sujeción del útero, de la vejiga y del recto a la pelvis. Serían los parámetros laterales, parámetros anteriores y parámetros posteriores, a través de los cuales discurren los sistemas venosos, ganglionares y nerviosos formando unos ciertos espacios. Estos espacios son los que nos basan a servir después en la cirugía. Nos aprovecharemos de estos espacios porque son avasculares y porque no tienen fibras nerviosas en ellos. ¿Cuáles son los vasos que pasan por estos parametrios? Es mucho más simple de lo que parece. Al final, la arteria aorta se divide en dos grandes vasos, que son las ilíacas comunes, las cuales se dividen en ilíaca externa e ilíaca interna. La interna irá a vascularizar todas las estructuras de la pelvis, lo que es útero, vejiga, recto, vagina, a través de la arteria uterina, básicamente, de la vesical superior y de ahora como rama terminal, la arteria umbilical, que es la que vemos reflejada en el peritoneo de la pared abdominal cuando hacemos la primera inspección en la laparoscopia. La arteria ilíaca externa corre para dar la arteria femoral y discurre en una parte más lateral y más superior de la pelvis. Estos son los vasos que tendremos que conocer muy bien para realizar después nuestra linfa de nectomía. Pasamos otra vez al estudio del cáncer de cuello uterino y de dónde viene. Pues ya es conocido desde los años 90 su relación íntima con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es uno de los virus más frecuentes que hay, se transmite muy fácilmente con las relaciones sexuales y son los responsables directos del 75% del cáncer de cuello uterino, lo cual nos dará toda la serie de factores de riesgo. Nosotros conocemos que los factores de riesgo de cáncer de cuello uterino son aquellos mismos factores de riesgo de tener un virus del papiloma humano, que son pues el inicio precoz de las relaciones sexuales, un elevado número de parejas sexuales y después tendremos todos aquellos factores de riesgo que condicionarán que el virus persista o que nuestro sistema inmunitario no sea suficientemente fuerte como para tratarlo, como es la inmunodepresión, el tabaquismo y otros, como prevención que podemos usar. Pues tenemos una vacuna que es muy eficaz contra la infección del virus del papiloma humano y que recién ahora, pues porque sabemos que es una enfermedad con una historia natural muy larga, solo ahora se está empezando a demostrar su altísima eficacia para evitar el desarrollo de cáncer de cuello uterino y de lesiones preinvasivas. Esta eficacia se tiene que consolidar a lo largo de los próximos 10 o 15 años, que son cuando las mujeres, las primeras mujeres que fueron vacunadas de niñas alcanzarán la edad en la que les tendrían más riesgo de tener un cáncer de cuello uterino. Otros factores protectores, pues preservativo, aunque sabemos que no es 100% eficaz, el DIU confiere una cierta inmunidad local a través de un efecto inflamatorio y lo más importante en la prevención hoy en día y actualmente es el cribado poblacional. Nosotros conocemos que el cáncer de cuello uterino se desarrolla de forma muy lenta desde las lesiones premalignas y que las lesiones premalignas son fácilmente detectables en una citología de cribado y tratables mediante una colonización, un exérisis local. Una vez se ha desarrollado el cáncer de cuello uterino, ¿da síntomas? Bueno, puede dar síntomas especialmente en fases más avanzadas. Muchas veces en estadios locales no da muchos síntomas, pero en fases más avanzadas puede dar sangrados, coitorragias, sangrados coscoitales y pues más síntomas por afectación de estructuras como dolor, disuria, sangrado con las heces o ya cuando haya afectación de pared pélvica pues puede dar lugar a hidronefrosis o al infedema. ¿Cómo la diagnosticaremos? Generalmente lo más habitual en nuestro medio es que estos tumores se diagnostiquen por citología. Es importante saber que esto no es un diagnóstico. Al final la citología solo nos da la presencia de células malignas, pero el diagnóstico de cáncer es la invasión de la membrana basal y esto solo lo podremos ver con una biopsia. ¿Qué tipos histológicos hay? Pues básicamente hay dos tipos principales y después una gran lista de subtipos que son más minoritarios, especialmente pues el carcinoma escamoso, es el más frecuente con mucha diferencia. En el diagnóstico histológico se pueden visualizar lesiones preinvasivas, ya puede ser lesiones preinvasivas escamosas o glandulares y se puede clasificar en función de la severidad en CIN1, CIN2 y CIN3. También ahí está el subtipo del tumor superficialmente invasivo que sería como un subtipo de tumor de estadio 1 a 1 que al final es un diagnóstico microscópico de una bajísima capacidad de infiltración y que se consideraría curado con la biopsia. En cuanto a las atripias de células glandulares uno puede diagnosticar un epitelio glandular anómalo o propiamente el adenocarcinoma in situ o AIS que es como el estadio precursor del adenocarcinoma. No hay mucho consenso sobre si el adenocarcinoma in situ con márgenes libres seguramente es suficientemente seguro una vez extirpado en la pieza de colonización dejarlo ya para controles o hay ciertos grupos que abogan más por la realización de la histerectomía por su potencial evolución a cáncer invasivo. Una vez tenemos el cáncer invasivo podemos tener como ya he dicho los subtipos de células escamosas, los subtipos de células glandulares y después todo un listado de otros que es muy poco frecuente. El carcinoma escamoso es el más frecuente, puede ser queratinizante o no queratinizante, esto es un término más anatomopatológico y sobre todo nosotros nos vamos a fijar en el grado, el grado de diferenciación nos da un poquito el grado de agresividad del tumor, puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Este tipo de tumores es el típico que se desarrolla pues a lo largo de muchos años después de una infección del virus del papiloma humano y que va acompañado de lesiones preinvasivas. En cuanto a las células glandulares pues está el adenocarcinoma que es aquel que forma estructuras glandulares y de ellos el mucinoso es el más frecuente pero a nivel de manejo nos implica poca diferencia. ¿Qué tipos hay de otros? Pues los tumores neuroendocrinos, los tumores adenoescamosos, los tumores mesenquimales pues son extremadamente poco frecuentes y de los cuales hay muy poca literatura. Pasaremos al diagnóstico y estadificación del cáncer de cervix. Ya lo he repetido varias veces pero tenemos que saber que el diagnóstico del cáncer de cervix es anatomopatológico, necesitamos una muestra de tumor para visualizarlo. En las guías clínicas siempre recomiendan biopsiar cualquier lesión sospechosa. Ya puede ser una lesión macroscópicamente visible, una lesión colposcópica y biopsiar tantas veces como sea necesario. Lo importante es tener muestra y evitar el área de necrosis. En cualquier caso si la biopsia con sacavocados no es suficiente siempre hay que hacer una colonización. No pasa nada por hacer una colonización de más. Una vez tenemos el diagnóstico histológico lo que tenemos que realizar en la consulta es un estudio de extensión. ¿Qué tenemos que saber? ¿En qué estadio se encuentra el diagnóstico? Porque esto nos va a condicionar muchísimo el tratamiento. El estadio se determina en el momento del diagnóstico y no se modifica posteriormente. Quiere decir, si uno le ha atribuido un estadio 1B2 a un cáncer de cuello uterino, lo trata y después recurre con una metástasis pulmonar, no es que se trate de un estadio 4B, es una recidiva, es una metástasis, pero el estadio al diagnóstico es el que valía, que es el 1B2. ¿De acuerdo? ¿Y de qué nos valemos para realizar este estadio? Pues históricamente, y vais a oír todavía seguramente en muchos hospitales, en muchos centros y con muchos equipos, que la estadificación del cáncer de cervix es clínica. Esto lo decidió la FIGO por allí en el año 2009, pues porque como hemos dicho que la mayoría de los tumores de cuello uterino se diagnostican en países con bajo índice de desarrollo, pues son países en los que no se dispone, pues muchas veces de pruebas de imagen, muchas veces no se dispone de recursos quirúrgicos para estadificar más precisamente a los pacientes, pero no porque sea la mejor clasificación o la mejor forma de estadificación. Entonces esto ya se ha modificado con los años en la clasificación TNM, que es la que recomiendan las guías clínicas europeas. Ya se añadió como la posibilidad de realizar una estadificación radiológica o una estadificación anatomopatológica que le tenemos que añadir el subtipo. Podemos decir, es una paciente con un cáncer de cervix estadio 1-B2 clínico, estadio 2-B radiológico, que será una de las cosas más típicas, que la radiología nos sube un poquito la estadificación. Lo que se recomienda actualmente, la FIGO en la última clasificación de 2018 ya lo ha modificado, es que si uno dispone de más recursos para estadificar de forma más precisa a las pacientes, los tiene que usar y tiene que identificar cómo se ha estadificado a la paciente. ¿Cómo se hace la clasificación clínica? Pues con una exploración. Se tiene que hacer de forma lo más exhaustiva posible si hace falta bajo anestesia y tomarse el tiempo que sea necesario. Hay que valorar áreas ganglionares, es muy importante los ganglios subclavios, valorar los ganglios inguinales y hay que hacer una estadificación muy precisa de hacia dónde ha invadido el tumor. Como ya he dicho, es un tumor que muchas veces se infiltra mucho localmente antes de pasar estadios superiores y esto nos va a condicionar seguramente el hecho de que pueda ser quirúrgico o no. Entonces hay que valorar muy bien si afecta a vagina hasta dónde llega y sobre todo hay que valorar la afectación parametrial. Este tejido se tiene que valorar por tacto vaginorectal. El tacto vaginal no va a ser suficientemente preciso nunca para valorar los parametrios. Esto vale también para la endometriosis. ¿Qué otras pruebas nos van a ayudar a valorar la extensión local de la enfermedad? Pues utilísima la resonancia magnética, es la prueba más precisa para valorar la extensión local a nivel de pelvis y después podremos hacer una cistoscopia, una rectoscopia si sospechamos de enfermedad diseminada vejiga o recto, el estadio 4A. La estadificación quirúrgica va a ser muy importante para la estadificación ganglional. Lo veremos seguramente para fases más avanzadas. ¿Por qué? Pues porque la resonancia magnética no es muy precisa para diagnosticar metástasis ganglionales. Las metástasis ganglionales en cáncer de cuello uterino no son especialmente grandes. De hecho hay ganglios infiltrados inferiores a 5 milímetros que no se verían seguramente por pruebas de imagen. ¿Qué prueba podemos usar para estadificarla ganglionalmente a la paciente? Si no es quirúrgicamente, pues el PET-TAC, la tomografía por emisión de positrones, inyectar un contraste marcado, una glucosa marcada con un radioisotopo que nos iluminará las áreas que más glucosa consumen, pues las áreas tumorales y las áreas ganglionales afectan, afectas. También el TAC de tórax y abdomen nos puede ayudar a valorar una posible metástasis y tenemos que recordar que siempre tenemos que biopsiar cualquier enfermedad extrauterina. Entonces tenemos dos tipos de estadificaciones. Tenemos la estadificación preterapéutica, la que alguna vez llega la paciente a la consulta con todas las pruebas. Esta estadificación nos permite asignar el estadio y orientar un tratamiento. Y después tenemos la clasificación posquirúrgica en el caso de que la paciente sea quirúrgica, que es la que nos establece los criterios de mal pronóstico, el riesgo de recidiva que tendrá la paciente y la posible necesidad de tratamiento adyuvante. Esto en caso de que sea quirúrgico. No siempre es quirúrgico el cáncer de cuello uterino, ya lo veremos más adelante. Esto nos dará pacientes de alto riesgo de recidiva y pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio de recidiva. ¿Cuáles consideraremos las pacientes con alto riesgo de recidiva? Aquellas pacientes con enfermedad residual, aquellas pacientes con afectación ganglionar o con afectación parametrial. ¿Y cuáles son aquellas de riesgo intermedio? Pues aquellas que son tumores de mayores de 4 centímetros, tumores con infiltración del espacio linfobascular y tumores con afectación de más de un tercio del estromo. Vamos a pasar ahora a la estatificación del cáncer de cuello uterino. Estos son los estadios de la FIGO, que son los nuevos del año 2018. Habrá muchos centros que todavía tengan el reflejo de la clasificación antigua porque se había usado mucho y ahora es un cambio relativamente reciente, pero tiene sus implicaciones terapéuticas importantes, ya lo veremos. El estadio 1, básicamente, es el estadio que está localizado en el cuello uterino. Tenemos el estadio 1A, que es la lesión microscópica y dentro de la lesión microscópica tenemos el estadio 1A1, que es el que invade menos de 3 milímetros y el estadio 1A2, que es el que invade menos de 5 milímetros. En cualquier caso, el estadio 1A es un estadio muy inicial que seguramente requeriría de un manejo muy, muy, muy conservador, especialmente en pacientes que deseen preservación de fertilidad futura. Repetimos, el estadio 1 es confinado a cérvix o cuello uterino. El estadio 1B es aquel que está confinado a cuello uterino pero que ya lo vemos macroscópicamente y lo dividiremos en función de su tamaño, porque esto será la implicación quirúrgica. Nosotros podremos extirpar con un margen de seguridad los tumores en cuello uterino hasta un cierto tamaño. Entonces, será importante porque esto conlleva después un riesgo de recidiva. Ya vemos que más de 4 centímetros era un riesgo intermedio de recidiva. Y en función del tipo de cirugía que hayas hecho, va a tener sus implicaciones en el estadio 1B especialmente. Este es uno de los que ha cambiado con la nueva clasificación. Ahora lo dividimos en el estadio 1B1 que es de 5 milímetros a 2 centímetros. Estadio 1B2 que es de 2 a 4 y estadio 1B3 que es más de 4. La relevancia es que hasta los 2 centímetros nosotros tenemos opción de hacer una cirugía preservadora de fertilidad. Y no solo de cirugía preservadora de fertilidad sino que ahora también se está valorando como límite para hacer la cirugía mínimamente invasiva. De 2 a 4 todavía es un estadio quirúrgico pero ya no se puede, seguramente ya no se puede hacer cirugía mínimamente invasiva o seguro no se puede hacer cirugía de preservación de fertilidad. Y a partir de 4 centímetros se considera un estadio localmente avanzado y que ya no es resecable quirúrgicamente. Después tenemos el estadio 2. A partir del 1 ya es visible. Y el estadio 2 es que ya invade más allá del cuello uterino. Y invade principalmente vagina superior, los dos tercios superiores de vagina o invade parametrios. Entonces tendremos el 2A que es el que invade vagina superior y el 2B que es el que invade parametrios. El 2A se puede dividir en 2A1 menor de 4 centímetros o 2A2 4 centímetros o mayor. Y este tendrá implicaciones quirúrgicas también. El 2A1 será quirúrgico, será considerado todavía un estadio inicial y el 2A2 de más de 4 centímetros ya no será considerado quirúrgico. El 2B es aquel que infiltra parametrios. Es muy importante diagnosticarlo mediante la exploración física o visualizarlo en la resonancia magnética porque tampoco es quirúrgico el 2B. Nosotros a la hora de realizar una cirugía tenemos que estirpar muy bien parametrios con un margen de seguridad y si infiltra parametrios ya no será quirúrgico. Después ya tenemos el estadio 3. Tenemos el 3A que infiltra vagina inferior, el 3B que es el que infiltra parametrios más allá, llega a pared pélvica o da lugar a una hidronefrosis asociada y después tenemos el 3C. El 3C es otro de los estadios recientemente añadidos por la FIGO. El 3C1 es el tumor de cervix uterino que invade ganglios pélvicos y el 3C2 es el que invade ganglios paraórticos. Es importante conocer esta diferencia porque también tiene bastantes connotaciones de tratamiento. Después el estadio 4 lo dividimos en el estadio 4A que es el que invade vejiga o recto por contiguidad y el estadio 4B que es el que genera ya metastasis a distancia. Bueno, hasta aquí la clase inicial de cáncer de cuello uterino. Volveré en otra clase con más tratamiento, manejo y pronóstico y supervivencia del cáncer de cuello uterino. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos pronto. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.